Esa tarde la Comisión de Derechos Humanos de la Segova atendió a la señora Silvia Castillo, madre de Alan, asesinado en 2019. La mujer no fue atendida por la secretaria Sánchez Cordero, pero sí iniciaron ya un seguimiento a su caso tras protestar así a la entrada de gobernación. ¡Esa mujer no me hace caso! ¡¿De qué me tienes acá?! ¡Aquí me está aún así en caso! ¡No! ¡Si no me hacen caso, entonces, ¿qué me has ido volcando?! ¡No! ¡No! ¡Es que nunca me encanta! ¡Tengo que hacer así! ¡No!